El tipo de alcohol es verdad. Pero tú no me quieres decir. No, en serio, no es nativo de aquí. Ese es el árbol, no es nativo de aquí de Puerto Rico. No, no sé. Él es de aquí, y ella es de aquí, y las niñas, tú eres de aquí. El padre es lo que no es de aquí. El padre es lo que no es de aquí. Tú no me quieres decir. No, claro, que voy a sacar yo con no decirte algo que tú necesitas, ¿sabes, chicos, verdad? No sé si supiera con mucho gusto, te lo digo. O sea, yo me encanta enseñar y me gusta. No, porque tú no quieres. No, no, en serio, no sé. No, no, es porque ustedes no quieren. Pero no aguanta ni a la universidad, oíte. Ni a Bayard, ni nada de eso. ¿En la universidad? Sí, porque eso es una universidad. Es el parking de la universidad. Yo quiero saber si estas bolitas se comen o no se comen. Porque así yo cuando tenga hambre vengo aquí, como. A coño por si. Allí están los yeyos, os tiran a morir. No van a ser rastrería. ¡Como! ¡Está loco! Dígame, ¿qué le puedes ayudar? Mira, esto lo arrancamos de allí. ¿Queríamos saber si esta bolita se comen o cómo se llama esa masa? No sé cómo se ve esa masa. Yo nunca lo como. Yo también lo voy a poner. Voy a encontrar la luz. ¿De qué alma? Ah, eso en el Callejón del Tamarino. ¿De Tamarino? Te quiero saber si se comen para que hay uno de allí. Había gente que los de aquí. Yo fui de aquí. Yo fui de aquí. Yo estoy de donde el policía. ¿Y con el policía? ¿Y con esos de todas partes? ¿En verdad? No se le matan. ahora viene el policial de todos los escuelos esto tiene que enseñar 5 ¿cómo eres de aquí? ni yo tampoco no sé cómo vamos a ver ¿sabes cómo se llama esa matita? no sé cómo se llama yo no sé yo no sé yo soy de aquí yo soy de Río Piedra yo soy de aquí ¿dónde es Río Piedra? ¿dónde es Río Piedra? ¿dónde es Río Piedra? ¿al norte? ¿al sur? ¿al oeste? ¿para allá? ¿para allá es el norte? ¿al sur? ¿al oeste? ¿todo? muy bien gracias gracias coño sí a mí se me olvidó ¿cómo se llama esto? es Delfino pero no sé ¿Delfino? es raro es verdad yo no sé ¿es nativa de acá de Puerto Rico? no yo nunca la había visto ¿tú nunca la había visto? esta no ven a ver ¿cómo que no? si está todo ese callejón hielo no 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 Callejón del zapadillo